Hey pibito, ojito con no darle like y suscribirte, ¿entendiste? Los momentos más divertidos de la NBA Vamos a reaccionar a ellos Dejo de hacer el... El totito Y vamos a reaccionarlos Venga, vamos allá, vamos a... A reaccionar un vídeo más En Jazz Basket 7 en el canal de confianza de la NBA, de baloncesto, de lo que tú quieras Y vamos a darle Eso sí, eso sí, recordad una cosa Más del 70% de la gente que no está suscrita Ya lo he dicho mal Más de la gente... Sí, los momentos divertidos no van a ser los que vamos a ver, van a ser los de la intro Cabe en la leche Más del 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita ¿Cómo es eso? No me lo explico, no me lo explico Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Venga, vamos allá Los momentos más divertidos de la NBA Let's go Se veía a venir, se veía a venir Ojo Tapados todos, que viene el balón Sí, sí, búscalo, búscalo, Russell, que no No, no, no Han puesto una tapa en el aro, eh Han puesto una tapa ¿Qué ha hecho el árbitro? Llego a ser yo el árbitro Llego a ser yo y también confunden este con un balón, eh Yo creo que lo han confundido con su calva, tío Llego a ser yo el árbitro Y ya verás tú Qué grande el árbitro, eh Dejándose la piel Voy a decir dejándose el pelo, pero No es el caso, eh No es el caso Pero bueno, Chris Acaba ganando el tío Hostia Si no quedaba nada A ver Porque esto, esto vale Estamos viendo momentos divertidos No sé, esto es espectacular A esto ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo la inventación! Esto no me lo esperaba, eh ¡Qué grande, Chris Paul! ¡Qué grande! Esto creo que es lo del hijo Sí El hijo De Doug Rivers Austin Rivers Diciendo que le pitaran técnica a su padre Hay que ser cabrón, eh Hay que ser cabrón Uy, 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 uy Le dio algo ahí, eh Eso, eso nos ha pasado a todos, eh Eso nos ha pasado a todos Que vas a saltar Y ves como la pierna te dice No, no vas a saltar, eh No, esta vez no vas a saltar Search Pensaba que se venía agüita, eh Bueno, lo hizo dudar, eh Es gracioso, pero lo hizo dudar Bien hecho Bien hecho Colin, ojo Jokey D No sé por qué me ilusiono Eso en Cataluña lo decimos Charinga curta Ojo Como no acaba esto En canasta No me lo creo No me lo creo Ay Ay, ay, ay Hay el entrenador Un 2 contra 0 Con hasta casi 3 oportunidades Y no entra ¿Qué hace? A mí da falta en ataque Bueno, sí, sí Se puede evitar He intentado, tío Es bajito, pero no sé No sé, tío Se ha flipado ahí Nick Nurse, ahí Vaya Su cara es un poema Su cara es un poema Venga, en beat Uy, que me caigo Penalti Mira el bar Mira el bar Ah, que le ha pintado Técnica a Dramon Pero A ver, yo estaba en coña Se ha tirado de locos A ver Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Arbitro comprado No lo siguiente Vaya tela Donovan Y lo gracioso Lo que le dice en beat Verás A saber lo que le dice Pero bueno en beat, tío En beat En beat ¿Qué te pasa? ¿Cómo le gusta en beat? A ver La verdad es que es espectáculo En beat En beat ya no es el mismo Sin público Eso ya no lo hace Porque no hay público Le gusta Le gusta eso La verdad A ver, como espectador Está bien Pero Cuando ve ¿Qué hace la toalla ahí? Ah, no No es la toalla Es la camiseta Estaba flipando Vaya pase Asistencia Esto no lo había visto nunca Oh, este es buenísimo Este es buenísimo La cara de Carrey Lo que hace Carrey Mira, mira la cara de Carrey ¡Ay! Qué grande Qué bien me cae Carrey, tío Tiene que ser difícil Tirar un tiro libre así, eh O sea, las cosas como son Las cosas como son Es difícil tirar un tiro libre así Con tantas cosillas Distrayéndote Qué ha pasado I believe I can fly Ay, 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 ay Ay, qué le ha pasado Le ha dado El cerebro le ha hecho Se le han cruzado los cables, tío Sí Uy, ahí está, ahí está La cara De Hart Es buenísima esta Uy, vaya manita Le va a pasar lo de antes Ah, bueno A ver, esto Le puede pasar a cualquiera Se la ha jugado Jeremy A ver, a ver Hazlo conmigo Hazlo conmigo Howard Hazlo conmigo Por favor, guapo Bésame la galbita Qué grande Qué grande Uy No, no le he pillado ¿Qué ha pasado? Se la ha pasado Ay, ha ligado Es Randle Es Randle, ¿no? 115, 113 Oh, lo, 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 lo Vaya cagadas Vaya cagadas Juskart ¿Y ese grito? ¿Habéis escuchado el grito? Hostia 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 A todo el mundo Se la ha colado Qué grande A todo el mundo Se la ha colado El balón Allá arriba Alguna vez En su vida A todo el mundo El dios El dios Brook López Esta es la que se sale, ¿no? Sí Esta no la dieron Pero esto es mate Esto es canasta Mirad, miradlo bien Miradlo bien Y no se la dieron, ¿eh? Y creo que al final Acabaron Perdiendo Bueno, esta canasta Les podría haber Hecho ganar O ir a la prórroga O algo Si no me equivoco Ay, Lebrón No había salido aún Venga Bueno Que no harías ganar Gana Esto sí es un fail Esto sí es un fail Porque no lo sigue nadie Es como cuando alguien marca un gol Y nadie va a celebrarlo con él Es como Tío, nadie lo estaba siguiendo Qué liada, ¿eh? Qué liada Llega a salir Y vale, ¿eh? Pero eso no se puede hacer ¿Qué ha pasado? Se ha quedado muerto Se piensa que está en la nieve, tío Bradley Bradley, que estás en una cancha No estás en la nieve Ay, Bradley Qué despiste ¿Qué? ¿Lo ha expulsado? ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo ha expulsado por darle un cachete? Hostia, estoy flipando Estoy flipando No estoy entendiendo esto, ¿eh? No, estoy entendiendo Vale ¿Cómo es Vince Carter? Bueno, no es Vince Carter Ah, no, no No es Vince Carter O sí Me lo ha aparecido Hostia Lance Stephenson está loquísimo A ver, a ver A ver, a ver Excompañeros Uy, 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 uy Aquí hay pique Jo, Pachulia Está ahí Pachulia Siempre está Pachulia ahí Uf, vaya pintita Ahí, ahí se queda Ahí se queda Justo suena el chofe Uf, está suena el chofe Se queda el balón ahí Ojo Ojo Un Un mur Un mur Un mur Mira a Pau Mira a Pau I'm on vacation José Manuel ¡José Manuel! ¡Qué grande! No me había fijado ni yo Era del otro equipo Uf Complicado Es un mate difícil, ¿eh? Es un mate difícil Pero bueno, ha quedado un poco Un poco flipado Cómo se ríen, ¿eh? Venga Finger roll Claro Es que parece fácil, ¿eh? Parece fácil la bandejita Pero esto no es fácil, ¿no? Creo que se ha ido Un lolo Que me ha metido Pensaba que se había ido Al carré Uf Me ha encantado este video Eso, ¿eh? Esto se merece un pedazo de like Que no lo he visto yo En mi vida El pedazo de like que se viene Ojo que hay parte 2 Pues suscríbete Para ver la parte 2 Chao Y hasta la próxima